Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos, continuamos y bienvenidos para que continuamos con este álbum de Dante Volar ¡Qué lindos paisajes! Quiero hacerme mejor y voy a luchar por eso y que lo bueno que pase logre tener mayor peso Quiero volar y sabré que lo he conseguido cuando consiga estar feliz 200 días seguidos Cuando todo salga bien y podamos vivir tranquilos y 20 años después aún sigan todos conmigo Chicos, este mazo es Dante Quiero volar hasta el sol Quiero volar y ser yo Quiero volar hasta el sol Lejos de la vida y su dolor Quiero olvidar todo ese rencor Aparcarlo, dejarlo de lado Quiero volar y ser yo No acordarme de quien me falló Olvidarme ya de algún adiós Quiero hacerme mejor Quiero disfrutar de mi vida y de sus acordes Quiero vivir sin perder el norte Porque estoy cerca de lograr algo que reconforte Que me dé la luz que necesito Porque voy a derrumbar los muros que se me pusieron Y voy a volver a ser lo que siempre he sido yo Voy a meter las excusas al tintero Y a cambiar lo que siempre me impusieron ¿Quién si no? ¿Quién va a dudar de alguien que no teme al destino? Si aprendí a convivir con el miedo como vecino Si no quise rendirme con el no dentro del sino Si ya estás, soy amigo de las piedras del camino Quiero volar hasta el sol Quiero volar y ser yo Quiero volar hasta el sol Lejos de la vida y su dolor Quiero olvidar todo ese rencor Aparcarlo, dejarlo de lado Quiero volar y ser yo No acordarme de quien me falló Olvidarme ya de algún adiós Quiero hacerme mejor Quiero volar hasta el sol No, loco Lo que transmite en cada canción es una fucking locura O sea, este tema es muy bueno Muy pero muy bueno Me ha encantado la letra, el beat El video, sinceramente es increíble Olvidarse de todo De quien te falló De todas las cosas malas Y como volver a empezar ¿No? No, increíble chicos No tengo más nada que decir Te transmite tantas cosas Dante Este tema literal que me ha encantado Me ha fascinado Nada más para decir Nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo video Pero hasta entonces no dejen desenreír Y disfrutarla bien Bye Chau Chau